Hola señor Thompson, ¿qué hace? Eje, limonada Qué bien señor, a mí me gusta mucho la limonada Eje, era bros Mi papá a veces hace limonada Charlie Dice que te hace bien a los riñones Charlie A mi primo Rodrigo le falta un riñón Riñón rima con camión Charlie Una vez me caí del camión Charlie Los camiones hacen limonada Mi vecino tenía Guaaaaa ¿Y ahora por qué lloras, Charlie? ¿Por qué me gritas señor Thompson? Perdón, Charlie Yo no hice nada malo Ya, ya, Charlie, está bien Yo no más quería platicar Charlie Pero usted me empezó a gritar Charlie Qué injusticia es señor Thompson Calla, calla, calla Por el agua de los hijos Para el agua de los hijos production de la